No te pierdas Bluey en Disney Junior, pero ahora vamos a ver otro momento mágico. Es el día de Navidad y todo el mundo se lo está pasando genial. Pero Bluey ha notado algo en su familia que le hace sentirse un poquito preocupada. Para Bluey, de papá y mamá. ¡Es para mí! ¡Gracias, mamá y papá! ¡Oh, me encanta! Ven, que te presento a mi familia, Bartelby. Ahora también es tu familia, Tío Strife. Este es Bartelby. ¿Qué tal, Bartelby? Encantado, ¿eh? Espera, Bartelby. Me están llevando con soplidos a la piscina. ¿Qué pasa? Y esta es mi prima Sox. ¡Feliz Navidad! ¡Bien! No te preocupes, le hace lo mismo a todo el mundo. ¡Ah, tengo que desayunar! Esta es mi prima Muffin. Hola, Bartelby. Lo siento, llego tarde al trabajo. ¡El ferry está a punto de irse! ¡Ah, qué tarde! ¡Ah! ¡Adiós, niños! ¡El pintalabios! ¡Ah, el pintalabios! ¡Vuelvo a entrar! ¡Atención, pasajeros! ¡El ferry va a zarpar! ¡Ah! ¡Adiós, niños! ¡Ah! ¡Bien! ¡Has llegado! ¡Sí! Esta es mi hermana Bingo. Bingo, este es Bartelby. Es la primera Navidad que pasa con los pastor. Hola, Bartelby. Estás... ¡Ah! ¡Gocodrilo, ataque! ¡Ah! ¡Suelta a Bartelby! ¡Gocodrilo! ¡Es su primera Navidad con los pastor! ¡Ayuda! ¡Ah! Por tu culpa voy a llegar tarde a trabajar. ¡Bartelby! ¿Estás bien? Creo que tendríamos que ir a conocer a mi padre. ¡Bien! ¡Bien! Papá está jugando a las mejores jugadas. ¿A quién le toca? Papá, este es Bartelby. ¿Cómo te va, Bartelby? ¿Quieres repetir tú una gran jugada? ¡Bien! ¡Bartelby! ¡Oh, Bartelby! Siento que papá te haya roto el brazo. Tía Trixie, ¿puedo coger una toalla para Bartelby por fin? Oh, Nana. ¿Podrías darle a Bluey una toalla, por favor? Pues claro. ¿Te has mojado, Bartelbito? Se le ha caído papá encima. ¡Oh, pobrecito! ¡Ah! ¡Nana, no! ¿Qué? Tiene el brazo roto. ¡Oh, cielos, perdona! No lo sabía. Lo siento, Bartolín. Chicas, una llamada del tío Rat y la tía Frisky. Stripe, ¿seguro que sabes hacer que la piel quede crujiente? ¡Le, el delantal! Ojalá pudierais estar aquí con nosotros. Ya, ojalá, mamá. ¡Mira mi regano de Navidad, tío Rat! ¡Hola! ¡Fíjate! ¡Ah, Muffin! ¿Eh? ¿Dónde está Bluey? Perdona toda esta locura, Bartelby. Espero que te lo estés pasando bien. ¿Cómo dices? ¿Qué? ¿Que te quieres ir a casa? Oye, Bluey, mira quién es. ¡Frisky! ¡Hola, Bluey! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Frisky! ¿Quién es ese que está contigo? Este es Bartelby. Son las primeras Navidades que pasa con los Pastors. ¡Ah! ¿Y qué tal va la cosa? Bueno, regular. Le ha atacado un cocodrilo. Papá le ha roto el brazo y Nana se lo ha movido un montón. ¡Ay, madre! Se quiere ir a casa. Dice que mi familia es muy bruta. Espera, déjame que hable con él. ¡Uh, vale! Encantada de conocerte, Bartelby. Soy Frisky. Yo también soy nueva en la familia, Pastor. Y que quede entre tú y yo, pero... ¡Están un poco locos! ¡Oye! Hoy Bluey ha aprendido que, aunque su familia no sea la más delicada de todas, lo que realmente importa es que todos tienen un gran corazón. Suscríbete para descubrir más vídeos y no te pierdas Disney Junior para ver tus series favoritas. Bluey en Disney Junior.